Nos vamos a ir a Moreno porque estamos empezando nuestra nueva semana con la música del pueblo. Moreno, aquí en el Gran Buenos Aires, vamos a conocer la historia de Culebrón Timbal que arranca siendo una banda de música pero que el proyecto empieza a ser infinitamente mayor que simplemente juntarse a tocar. Empiezan a juntarse a tocar pero con la idea de empezar a difundir no solo lo que hacían sino también la posibilidad de transformar a través del arte, a través de la música a través de otras disciplinas artísticas, la realidad de distintas personas. Y además la idea también es que ellos puedan tener su sala de ensayo y para eso también necesitan todos los elementos que una sala de ensayo requiere. Así que sin más me parece que ya podemos adentrarnos en la historia. Vamos hacia Moreno y viajamos con nuestra música del pueblo. Adelante. La música del pueblo desembarca en Moreno, localidad ubicada en la zona oeste del Gran Buenos Aires que con unos 452.000 habitantes aproximadamente nos llevará a emprender una nueva misión. Conozcamos al grupo solidario encargado de este festival, el Culebrón Timbal. El Culebrón Timbal es una organización social que oficia también de escuela popular de arte, de comunicación. El Culebrón Timbal empezó como una banda de rock. En un principio la idea era enlazar todo lo que tenga que ver la cultura comunitaria de Gran Buenos Aires con el rock, con la murga, con el tango, con el folclore. Una leyenda no se ve si en los ojos no está el río de la noche si no empuja el corazón de un tajo rebelde en el borde puro de la historia que nos robaron la que vuelve del dolor, hecha esperanza. Después con el tiempo el proyecto comunitario se fue agrandando cada vez más, expandiéndose, digamos, y hoy el Culebrón es una parte, la banda de rock es una parte nada más de todo el proyecto. Nosotros por toda esa mezcla de cosas que nos gustan hacerle decimos productora escuela, cultural y comunitaria. ¿No tenemos un invitado? Al señor Marcelo. Al señor Marcelo que ahora va a estar viniendo para aquí. Pero bueno, lo importante de todo esto es que mañana van a salir acá la gente de La Huella. Exactamente. Van a empezar a recorrer todos los barrios y va a terminar tipo 15 horas en la plaza de Mayor del Pino, si no me equivoco, ¿no? En la plaza de Mayor del Pino que es el barrio más viejo de acá de Moreno. Perfecto. El Culebrón Timbal es una asociación civil pero tiene un trabajo muy intenso y un trabajo muy político fuerte en los barrios. Todo lo que hace el Culebrón Timbal, la intención es de transformar la realidad. Y se maneja comunitariamente, ¿no? Somos vecinos y vecinas de Cuartel V que nos fuimos sumando al aprendizaje en el Culebrón y que al mismo tiempo vamos produciendo y transmitiendo lo que aprendemos a otros. ¿Este decís que te alcanza, Pepe? Sí, este está bien. No tan largo porque si no, sí, como dijiste, se va a caer. ¿Ves? Que lo sostenga más de los costados. Con la experiencia del Culebrón se podía ayudar a que muchos grupos, trabajando en red y articulando sus voluntades, pudieran encontrar también canales donde plasmar su laburo. En los últimos años fuimos viendo que justo una sala de ensayo con estudio de grabación podía ser el espacio donde toda la producción de las bandas y de los grupos tenga lugar. Una de las necesidades más fuertes que tenemos con la sala de ensayo es el tema del equipamiento, tanto, no sé, consola, potencia, cable, micrófono, una computadora para grabar. Se necesita que haya una instalación eléctrica acorde a la cantidad de cosas que se pueden enchufar ahí. Entonces, para que todo eso funcione al mismo tiempo necesitamos que la sala de ensayo donde se produce música, a veces en alto volumen, tenga sus comodidades. Seguiremos conociendo mucho más acerca de, bueno, de esta agrupación en Moreno y del Culembrón Timbal, que son músicos y que, bueno, me parece que por una causa más que hermosa esto de poder juntarse y tener un espacio físico donde poder desarrollarse a nivel artístico y musical. Así que ya luego conoceremos un poco más a lo largo del día y de toda la semana.